Dímelo Sonríe y en respuesta le sonríen también ¿Quién? Yo, solo yo, propio yo, muy junto a ti Yo, solo yo, solo yo, te quiero a ti Ángeles del cielo que me dieron generosos El regalo inesperado de este amor No, no ve aquí de la ilusión Yo, solo yo, propio yo Vivo solamente para amarte a ti Ángeles del cielo Que me dieron generosos El regalo inesperado de este amor No, no me quiten la ilusión Yo, solo yo, propio yo Vivo solamente para amarte a ti No, no me quiten la ilusión No, no me quiten la ilusión